He vagado para encontrar una voz y hoy por fin he vallado y fue un mundo mejor y en mi caché y en tu tribuna y en la estrada que anda tengo el caído de pintura y mucha gana bailar que eres mi chica soñada que eres los ojos de miel hasta con mi paz la piernas de grande a veces seré esta niña que eres mi chica soñada 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 ¡Bravo! ¡Buenísima! ¡Bravo!